Que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y para nuestra pagina de facebook El dia de hoy amigos estaremos hablando sobre un tema bastante bastante delicado El dia de hoy chamonic3 en su cuenta de instagram compartio una nota bastante bastante llamativa amigos En el cual ahorita les estare mostrando que fue lo que decia leyendoles mas que todo Porque estan advirtiendo a peso pluma de no presentarse el 14 de octubre si no me equivoco en su concierto en tijuana en el estadio caliente Porque si se presenta ahi fueron muy claras las notas fueron muy claras las palabras que le iban a hacer algo amigos Asi es lamentablemente no se sabe si es realmente verdad o mentira Pero aqui les voy a mostrar que fue lo que dijo esa manta porque la verdad esta de bastante miedo y de cuidado Porque es lamentable que hagan esto las personas ya que fueron unos sujetos totalmente sin identificación No estan identificados ni nada Y bueno amigos como les comentaba chamonic3 en su cuenta de instagram aqui como podemos ver su perfil En el cual esta completamente verificado para que vayan y la sigan Puso esta nota hace totalmente unos minutos menos de una hora perdon Que dice lo siguiente Advierten a peso pluma no presentarse en tijuana Dejaron pues este cartelon que no se alcanza a apreciar bien Pero claramente aqui les voy a leer lo que chamonic3 puso en su cuenta de instagram Peso pluma recibe advertencia en tijuana de no presentarse el 14 de octubre en el estadio caliente de esa ciudad Será tu ultima presentacion por irrespetuoso y lengua suelta Te presentas y te vamos a partir Pues ya saben que el mensaje fue colocado por sujetos no identificados en el puente de acceso al fraccionamiento el mirador Pues si es o no real es mejor prevenir por el y por mas por todos los fanaticos que irian a su presentacion Esto dejo chamonic3 en su cuenta de instagram Asi es amigos si peso pluma se presenta en esta nota dice que pues le van a hacer algo Asi que dejanos tu opinion que es lo que piensas al respecto Ya que este tema es bastante delicado y que triste que asi sea en nuestro pais mexicano A un artista mexicano que ha llevado la musica del regional Del reggaeton y como quieran llamarlo A pues a literal a otros paises Pues globalmente es algo bastante chingon Pero pues que triste que asi sean esas personas Que dejaron esta manta advirtiendo a peso pluma Que no se presentara en Tijuana Porque si no le iban pues a partir Pues ya escucharon que En el cual lamentablemente que triste este suceso Dejanos tu opinion que es lo que piensas al respecto Ojalá y sea mentira esto Pero como dijo chamonic3 Es mejor cuidarse y prevenir Que lamentar al final O la perdida del cantante Que esta ahorita en el top 1 peso pluma O la perdida de algun fanatico de peso pluma Esto es de bastante cuidado Esperemos y arreglen las cosas Esperemos que salga todo bien Claramente que peso pluma tome la mejor decisión De cancelar el evento Y a posponerlo para el otro año Para otro mes Ya que arreglen las cosas La verdad pues desconozco de todo esto Esperemos y no le pase nada ni a peso pluma Ni a los fanaticos Pues dejanos tu opinion que es lo que piensas al respecto También de nuestro contenido Si te gusto no olvides que puedes dejar tu like Seguirme Compartir el video No olvides que mi pagina de facebook Estara el link en la descripcion Para que ven y me sigan Muchisimas gracias por todo su apoyo Adios